...de decir que veamos a Polo, ¿verdad? No creo que veamos fundamentalmente. Afuera de ser indiscreto, creo que estamos asistiendo a algo que no hemos asistido. Afuera de estar de ser indiscreto, creo que estamos asistiendo a algo que no existió mucho antes, que es una discusión de la carta antes de escribirla. Las últimas veces en general discutíamos, digo explícitamente, porque escuché lo que se decía acerca de los indicios que daba Cristina en su discurso sobre futuros cambios, hoy no fueron indicios. A mí me plantea una reflexión que no tiene mucho que ver con todo lo que se ha hablado, pero la quiero hacer igual, que es, digamos, ir definiendo con más claridad qué es carta abierta. Me parece que carta abierta es una reunión de dos líneas políticas, históricamente, digamos, no muy cercanas, pero históricamente convergentes en este momento, y que esa discusión política aparece cuando nos preguntamos qué después de la caída, digamos, de la utopía comunista, que no quiere decir lo mismo que la caída de la teoría marxista. Creo que, digamos, Cristina ha hecho una mención de que no hay teoría para justificar o explicar las cuestiones actuales más que alguna de las cosas de la CLO, que, digamos, creo que vale la pena tener en cuenta, pero que no define las cosas acerca, digamos, del populismo como la confluencia de las carencias de distintos grupos. La construcción no es en base a la carencia de la construcción, es en base a un programa. Esto es lo que estamos discutiendo hoy acá, cuál es el programa. A mí me parece que, digamos, esta discusión, ahora viene una sugerencia muy pequeña, si se puede hacer mejor. A mí lo que me gustaría es que nosotros organicemos desde carta abierta una mesa con varios candidatos, para que en vez de que tengamos que leer y después ver si podemos con una planilla Excel hacer las comparaciones, ver, digamos, las distintas definiciones políticas sobre distintos temas, favorecer, digamos, una confrontación, si se puede llamarlo así, de distintas ideas. Porque a mí, digamos, de poner la cuestión simplemente en la soberbia y de querer ser dirigente, me parece que debe haber diferencias de ideas. Así que a mí me gustaría escucharlas entre ellos, más que tener que yo hacer entre ellos. Así que mi propuesta es que, como hay tiempo, que organicemos por lo menos una o dos mesas con los candidatos que quieran venir o las personas que quieran venir. No sé qué es lo que le podemos plantear. En concreto, a mí se me ocurrieran tres preguntas, aparte de lo que ellos quieran decir. Una, es una explicación de la impunidad de Macri. Dos, es una explicación del futuro de la Corte Suprema. Y tres, que me parece que es lo más importante, es cómo piensan ellos hacer para ir desarrollando un movimiento político que, digamos, sea post-elecciones de 1915 y que junte un poco la ideología que tenemos acá, un poco puesta en dos extremos, como lo decía hace un rato, en carta abierta. En ese sentido, bueno, la exposición de Bielma con la aclaración del Ido del tema internacional me parece adecuada como base de esa carta, pero estamos discutiendo, digamos, dos líneas políticas, una que aparece como más vinculada al tema del capitalismo y otra más vinculada al tema del inmediato. Gracias.